Nosotros tenemos muy buenas ventas todos los años, la gente nos sigue mucho. Somos mayoristas que la gente viene a comprarnos, así que vienen de acá, de Paraguay, de distintos lugares. Así que estamos agradecidos a la gente porque siempre nos está siguiendo. Respecto al año pasado, ¿has visto que ha crecido? ¿Las compras han crecido? ¿O las personas han cambiado, están bajando el monto que están comprando? Mirá, hay gente de todos los días porque como somos mayoristas de golosina, la gente viene. Hay gente nueva que se va renovando, por supuesto. Y tenemos un negocio muy completo para kiosco que trabaja golosina, cotillón, pirotecnia, artículos navideños, artículos de carnaval. El cotillón que tenemos es muy importante, supongo que es de lo más importante que hay en la provincia de Misiones. En el tema de panes dulces, ¿desde qué precios tenemos hasta qué precios, qué opciones tienen los consumidores? Sí, tenemos por ejemplo un budín que viene en tres gustos, por ejemplo, viene marmolado, chip de chocolate y fruta, sale 19 pesos con 90. Después hay un pan dulce de 500 gramos que estamos promocionando en 65 pesos con 90. Y bueno, y así todo, un turrón navideño vale 16 pesos, una garrapiñada está más o menos en 14. Así que tenemos un surtido muy importante y a la vez cosas económicas. Después tenemos cosas de calidad también. Trabajamos toda la línea Dos Chinos, la línea Valcarce, así que hay para todos los gustos. En el caso de las bebidas, ¿qué es lo que están eligiendo las personas? ¿Cuáles son las opciones que tienen? Nosotros no tenemos tantas bebidas porque no tenemos espacio dentro de la empresa. Trabajamos algo, trabajamos la línea que sería de la marca Farruka, esa es la línea y un poco, algunas cosas más. Pero no tenemos tantas bebidas, nos dedicamos más bien a lo que es todo lo que sea fin de año, pero pan dulce, buduines, turrones, garrapiñadas, todo ese tipo de cosas.